A ver Almirón, pierde la pelota, cancha larga para atacar y va Ríos, está habilitado, eh. Queda enganchado Velázquez, será o no será, será o no será Ríos, será o no será, penal, 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 penal. Sí señora, hay penal para Temperlay. No duda el árbitro, será tarjeta para Monetti, que bien que la hizo Ríos, Alejandro. Allí va Col, será va, Col será, gol. Sí, 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 de Temperlay. Gol. 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 Soleste, Soleste. Gol de Temperlay, cambia penal por gol, Col será. Está ganando el local, 1 a 0. Dos jugadores meten a Núz en el área de Chica y va la pelota, se queda Bacosta, gol, 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 gol. El cabezazo de Velázquez, gol. Gol. Sí, 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 de la Núz. Gol. Gol de la Núz solito. Apareció de cabeza Maxi Velázquez, les decía. Dos jugadores clavó en el área de Chica, la Núz llegó Velázquez. Están 1 a 1, lo empata el último campeón, lo hizo Velázquez. Sani, van 3 y defienden 4, van 4 ahora con Acosta. Atención que ahí está el Miro, la tiró larga y le salió bien. Se viene el 10, se acompaña lejos Acosta, arranca Acosta, está habilitado. Ahí está la hucha Acosta, gol. 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 Sí, 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 de la Núz. Gol. De la Núz contra Rápida, contundente. Llegó Lautaro Acosta de perderlo a ganarlo. Está ganando el granate, 27 minutos. Arriba la Núz, arriba, 2 a 1. Da la orden Delfino, 2 en la barrera, pasa Silva, le pega Pacquini. Preparado al segundo paro y llega para bajar Acosta. Le quedó muy arriba la pelota. Mano, penal, 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 penal para la Núz. Allá va Pepe y larga carrera, agazapado. Ibañez, va San, gol. Gol. Sí, 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 de la Núz. Allá fue San, cambia, cambia, penal por gol y ahora la Núz en 43, casi 44 minutos. Está ganando, está ganando 3 a 1.